Un video de una cámara de seguridad registra la trágica muerte que alcanzó al venezolano John Iker Orellana de 39 años de edad, quien fue asesinado a puñaladas en un parque del poblado San Martín de Porres en Perú. El hecho ocurrió durante la noche del martes 23 de febrero, según se recoge de los medios de comunicación peruanos. Antes de avanzar con los detalles de esta lamentable noticia, recuerda suscribirte gratuitamente a este canal Big Bang Universal en apoyo al contenido informativo que se genera para ti. Imágenes difundidas por el noticiero América Noticias, muestra cuando el venezolano corre intentando escapar de otro hombre del cual se informó que también es venezolano, el cual lo ataca con total crueldad y salvajismo, propinándole seis puñaladas con el cuchillo que portaba. Aun cuando la víctima se observa que corre intentando ponerse a salvo, igual fue alcanzada por el asesino, quien le propinó seis puñaladas. Luego este último, al concretar su objetivo, se retiró del lugar caminando, mientras otras personas que estaban en el parque quedaron asustadas y aterrorizadas al ser testigos de este impactante asesinato. Los residentes, al cerciorarse de que el autor del crimen ya había huido del lugar, de inmediato auxiliaron a Orellana, pero el mismo murió camino al hospital cercano. El matinal también detalló que los familiares de la víctima, quienes prefirieron el anonimato, revelaron que el móvil del crimen es la venganza en la que estaría involucrada la expareja de John Aiker Orellana. Además, según el informe periodístico, informó que la Policía Nacional ya pudo identificar al autor del asesinato al tener acceso a las imágenes registradas por las cámaras de seguridad. Se trataría de otro ciudadano de nacionalidad venezolana y sería conocido como Gregory. El caso es investigado por el Departamento de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú de San Martín de Porres. Hasta aquí la presente reseña noticiosa. Esperando haya sido útil y no olvides suscribirte gratuitamente a este canal. Será hasta la próxima. Chao, chao.